El subsecretario de Protección al Medio Ambiente en Nuevo León, Martín Mendoza, dijo que la modificación a la Ley Ambiental del Estado publicada el pasado 25 de enero de 2019, establece que a partir del 25 de enero de 2020, queda prohibida la venta, dadiva y uso de popotes de polietileno, polipropileno y polímero de plástico en la entidad. El funcionario aclaró que las tiendas o comercios podrán seguir vendiendo estos artículos para las personas que, por alguna circunstancia particular los necesiten, e igualmente los hospitales y centros de salud, donde el popote debe ser usado por cuestiones clínicas, podrán seguirlo ofreciendo. Las sanciones por el incumplimiento se empezarán a aplicar pasado un año después de la publicación, por lo que restaurantes, bares, cafeterías y similares tienen como máximo este tiempo para decidir sus estrategias para prescindir del uso de los mismos. Entre las posibles alternativas, Mendoza dijo que se podrían utilizar vasos y tazas que no requieran popote u ofrecer popotes que no sean elaborados con plásticos. Mendoza. Mendoza.